Empresa de taxímetros digitales regala celular para que usen aplicación. Sí, señor, señora. Muy buenos días, tardes, noches, a la hora que me esté viendo. Si usted no me conoce, soy el licenciado Robert, encargado de llevarle la información actualizada. Le recuerdo que yo soy concesionario de un taxi de la Ciudad de México. Blanco con rosa, Hello Kitty, Pantera Rosa. Conozco del tema. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A qué horas? Toda la información. Alta, baja, sustitución, renovación, permiso, seguro, taxímetro. El día de hoy le traigo esta información. Empresa de taxímetros digitales regala celular. Ándale, pues. Llegó la hora. Ahora sí viene lo chido. Regala celular para que usen aplicación. ¿Cómo? Robert, platícanos de esta nueva situación. Antes de iniciar, ¿qué crees? Te invito a que te suscribas al canal. Aquí abajito ponle donde dice suscribirse. Activa la campanita. Ponle donde dice todas. Permíteme llevarte la información. ¿Cuáles son los autos eléctricos más vendidos? ¿Cuáles son los autos mejor equipados para la Ciudad de México? Y sobre todo, ¿cómo va el asunto de la revista 2020? ¿Qué pasó con la fisicomecánica? ¿Va a haber prórroga? ¿No va a haber prórroga? Muchos dicen que quedó nada más con el pago. Muchos dicen que nada más subieron la documentación al portal y nunca les contestaron. Muchos dicen que qué va a pasar si no hay prórroga. Yo te invito a que estés atento para este 2021. Señores, estamos en octubre. Estamos en cuenta regresiva para que nos den la atención de la revista 2021. Cruz, cruz, cruz. Que se vaya y que venga exactamente. No queremos saber de revista, pero desafortunadamente la va a haber. La pregunta es, ¿va a haber descuento? 50% de condonación. ¿Cómo está la situación? Si tú eres taxista de la Ciudad de México, mi estimado taxijero, te estoy hablando a ti. Oh, taxijera, eh, porque de repente me ponen en la cajita de los comentarios. Robert, habemos muchas mujeres que te seguimos. Platícanos cómo va este asunto. Pues bueno, por ahí también se avecina algo para el reemplacamiento. Usted ya pagó o no ha pagado sus derechos de reemplacamiento. Ya se viene una nueva opción, una nueva alternativa. Le recuerdo, nos queda octubre, noviembre y diciembre. El año pasado, a mediados de noviembre, salió la convocatoria a la Gaceta, donde especificaba cómo realizar la revista 2020. Nos dieron casi un mes. Fueron tres semanas que nos dieron para poder realizar la revista. A usted que no le agarre con la mano entre la puerta. Robert, ya diste la información. Ahora sí, directo al asunto. Empresa de taxímetros digitales. No es cualquier taxímetro, eh. Taxímetro digital. Regala celular para que usen la aplicación. Entregarán un celular cada semana al chofer que se sume a más viajes. Sí, señores. ¿Cómo se llama? Taxi Contigo. Repito, Taxi Contigo. La empresa que está, perdóname, que está permisionada por la Secretaría de Movilidad y Transporte de Hidalgo. Señores, es de Hidalgo la información CEMOT, tal cual, en sus siglas SEMOT, para la operación de los taxímetros digitales que forman parte del programa de modernización del transporte individual conocido como taxi. Taxi anunció el lanzamiento de un curso para los operadores del volante que ya estén registrados en dicha plataforma, mediante el cual entregarán un celular cada semana al chofer que sume más viajes. Si te van a dar un celular, si en la semana fuiste el número uno en realizar esta serie de viajes, lo más que tú metiste, te van a entregar un celular. Lo anterior fue anunciado a través de las redes sociales de la compañía misma, que estableció que la dinámica estará activa del 26 de septiembre al 30 de octubre. Señores, les queda solo un mes, 30 de octubre, 26 de septiembre al 30 de octubre, es decir, se otorgarán seis dispositivos y harán cortes del número de recorridos desde la medianoche del domingo y hasta las 23 horas con 59 minutos del día sábado. De acuerdo con los lineamientos de la mecánica, para que un viaje deba contar, el traslado debe ser superior a un kilómetro. Ahora bien, en Facebook dio a conocer Taxi Contigo. Conoce a los embajadores de la plataforma Taxi Contigo. Solo debes usar tu aplicación en cada viaje, así lograrás incrementar tus ingresos y podrás ganar hasta un smartphone. Sí, señores, Taxi Contigo entrega el smartphone. El viernes de la semana pasada, Taxi Contigo anunció que premio al operador que tenía, bueno, premio al operador que tenía la mayor cantidad de traslados con taxímetro digital desde que se puso en operación. ¿Cuándo fue esto? En junio del 2021 y con corte hasta el 24 de septiembre. ¿Quién fue el ganador? ¿Quién fue el que se llevó este celular? El chofer José Luis Meneses. Se le otorgó un equipo de celular. Además, a Genaro Monroy y Salvador Acosta. Segundo y tercer lugar, respectivamente, se les dio un distintivo que los acredita como embajadores de esta plataforma. La instalación de botones de pánico y taxímetros digitales comenzó en su primera fase en los taxis metropolitanos. Es decir, los pertenecientes a Pachuca, Mineral de la Reforma, Mineral del Chico, Mineral del Monte, San Agustín Tlajiaca y San Puala. La fase de prueba culminará en septiembre, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el periódico oficial del estado de Hidalgo. Recuerda, usuarios del transporte público metropolitano, entrevistados por criterio, coincidieron en que las unidades ya cobran la nueva tarifa mínima de 38 pesos, aunque no cuenten con el taxímetro que los acredita como parte del programa Taxi Contigo. Sí, señores, a varios se les hizo el comentario. Oiga, ¿y usted cuánto es lo que está pagando? Pues, ¿qué cree? Aunque no traigan este nuevo taxímetro digital, ya nos están cobrando 38 pesos. Ahora bien, si tú perteneces a esta zona de Hidalgo, de Pachuca y de los diferentes localidades que te menciono, recuerda, Pachuca, Mineral de la Reforma, Mineral del Chico, Mineral del Monte, San Agustín Tlajiaca y Zempuala. Oigan, yo estoy pensando irme a Hidalgo. Señores de Hidalgo, si me están viendo, ¿me darán chance para ir con ustedes? Oye, ¿por cuánto? 28 pesos, no, 38 pesos, la tarifa mínima, 38 pesos y aquí en la Ciudad de México, 8.74. Oye, Robert, pero acuérdate que en la Ciudad de México hay más gente. Pues, había porque Uber, Didi, Cabify, Indriver, Bol, Bit, las bicicletas, los bicitaxis, las motonetas, el cablebus, el metrobús, el metro, el este eléctrico. No, bueno, y tú todavía contó 8.70. Bravo, bravo. Señores de Pachuca, tengo a varios seguidores y tengo a varios en mi grupo foráneo. Les voy a hacer la invitación. No aceptan un Hello Kitty, un Pantera Rosa allá en Pachuca. No importa, con un paste que me den diario, con eso en verdad que estoy agradecido. Bueno, señores, vamos a ver qué pasa con el AVEO 2015, blanco con rosa, está en regla, verificación de taxímetro, primero y segundo semestre. Con cobertura total del seguro, amplia, están las llantas completas, la pintura completa, soy el permisionario, soy el concesionario. Señores, todo está en regla, pero bueno, vamos a ver y si me vuelvo, pues no sé, déjenme pensarlo. Cuídense, señores, suscríbete al canal, activa la campanita, regálame un comentario, ponme aquí una manita arriba y nos vemos en un próximo video. ¿Qué cosas con esto de los taxis, Dios mío? ¿Cuándo será que en la Ciudad de México nos suban ese 8.74? Al menos la inflación, pues va a quedar como en 50 pesos, ¿no? Pues ya, pero bueno, dale, señores, ya para hacer corajes. Ahí nos vemos, cuídense, comparte el video, tú también has corajes como tu servidor. Bye.